¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta creo que es de la Barbie Tie-Dye del 99, creo que era, 99, 97, no recuerdo. Pero sí, creo que esta es de la Barbie Tie-Dye, si no me equivoco. Esta sí me acuerdo de esa muñeca. De hecho, tengo la muñeca y la había encontrado sin ropa, así que qué padre porque encontré eso. Y viene también esta que viene siendo una, bueno, más bien me salió esta, que es una faldita y vean, es así como súper amarilla, amarilla fluorescente. Y viene este, es un saquito, y este, por la manera en que está hecho, creo que podría ser de Bratz, más no estoy segura. Pero pues igual funciona para Barbie, así que pues no pasa nada, está bonito. Y viene este, que es un vestidito, vean, es de tirantes y es así en rosa, trae velcro acá en la parte de atrás. Viene esta, vean esta, es de la sopa Campbell's, ¿conocen la sopa Campbell's? Wow, a ver si es de alguna muñeca, como yo creo, a ver. Sí, porque de hecho sí es original de Barbie, vean. Ay, qué chistoso. Pero esa es la sopa esa, déjame. Viene un cereal, viene esto, que es como un medicamento. Viene este. Este, no recuerdo de qué Barbie es, pero sí, y vean, trae esto y eso sí venía, me acuerdo que sí. No recuerdo de qué Barbie es, pero sí es original de Barbie porque me acuerdo cuando esta Barbie estaba en tiendas. De hecho sí, vean, ahí está. Pero llegué a verla. Oh my gosh, vean, viene el, el chamarrita de Baywatch. Y si recordarán, yo tengo la, tengo el muñeco. Sí, qué muñeco es Baywatch. Tengo la, el traje de baño de Baywatch. Y esta es la chamarra, qué padre esta nueva tenía. Y viene la bolsita y esta realmente abre. Wow, esta me encanta. Esta me encantó porque está súper real, viene así como tela. Este es un, un saquito, a ver. Sí, vean, es un saquito. Una vez más. Viene esto, ah, es muy parecido a esto. Podría ser de ese, no sé. Pero es como un, este. ¿Qué es esto? ¿Por qué está transparente? Unos mayones transparentes, podría ser. Viene este, que es un saco. Y es original de Barbie también. Entonces tengo que checar de qué Barbie es porque no estoy segura. Pero está muy bonito este, me encanta. Y viene este. A ver, no sé cómo es. Una bolsita. Me da miedo cuando traen este tipo de tela y se atoran en esto porque luego se rompen. Se puede romper. Vean qué bonito. Es como una camisita y trae como transparencia acá. Las mangas. Very cute. Y viene este. Completamente brillosa. Esta me gusta. Y viene esta que... Oh, esta también es de Barbie. No sabía eso. Y esta, vean, trae como una gorra. No sé de qué. Mucha ropa de esta es de Barbie. Y la verdad es que no estoy familiar con esta. Por ejemplo, esta no recuerdo haberla visto en ninguna Barbie. Pero pues trae la etiqueta de Barbie. Y viene este, que es completamente transparente. Es como un saquito. Y vean este qué bonito. Es transparente y trae aquí para amarrarse. Se puede amarrar de esta parte. Este está muy lindo. Y viene una parte de abajo del traje de baño. Creo que yo tengo la parte verde. Y viene este, que si recordarán, en otro video me salió uno, pero en rosa. Y bueno, me salió uno verde. Creo que este verde yo no tengo. No estoy segura si el que tengo es el verde. Como les comenté en ese video, que no estoy segura si el que tengo es el verde o el azul. Pero sí creo que tengo uno de esos. Este que es transparente, perdón, este de stretch, completamente stretch. Este está muy bonito. Vean. Me acuerdo que estaban súper de moda esas blusas. Y viene esta, que es como una bolsita para el gimnasio. Una bolsa grande y trae así tirantes. Tirante grande. Viene esta, que es también como un saquito transparente. Vean este que padre está. Ay, este está muy bonito. Este espero que le quede la bola. Este no sé, se me figura como que perfecto para la bola. Y viene este, que es una... Vean. Esta viene siendo como una blusita. Y esta amarrada de acá, de esta parte. Y viene esta otra. A ver, ¿este qué es? Uy, este creo que es un traje de baño. A ver. Sí, y es original de Barbie, como podrán ver ahí. Vean la etiquetita. Y es que algunos no traen la etiqueta, pero algunos que sí. Y en este, bueno, en este caso sí la trae. Y este... ¡Wow! Este qué bonito. Este traje de baño no lo conocía. Vean, es este completamente de... Como de flores. Trae mariposas. Y así es muy de primavera. Este está subiendo. También esta. Y esta es una blusita, me parece. Este es de velcro acá. Sí, vean, es una blusita. ¡Qué bonita! Y viene esto. Que viene siendo una faldita. Y vean este. Este me recuerda a la familia peluche. Vean, es un saco. Y es así. Y luego trae súper muchísimo peluche en las mangas. Y trae nada más así esto. Y este a lo mejor alguien lo hizo. No sé, porque no trae etiqueta, no trae nada. Pero... O no sé si será de Barbie. Porque ya ven que luego antes algunas piezas no traían etiqueta. Pero está súper padre. O bueno, más bien ahora es cuando nos ponen. Pero no sé, pero me encanta. ¡I love that one! Después voy a estar haciendo una pasarela. Ahorita yo no voy a tener tiempo. Pero después hay una pasarela con variedad de cosas que me salieron aquí. Y vean, viene este también. Y es una faldita. O esta le podría ser un conjunto con este. Súper rosa. Y eso ya fue todo lo que salió en la bolsita. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Yo creo que en esta ocasión mi favorito fue este. Me encantó este traje de baño. Muchísimo, porque me gustó. Me gustó también muchísimo, muchísimo esta bolsa. Y este saco. Este es súper padre. Déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito. ¡Ay! Este casi me olvidaba de este. Y este. ¡Oh my God! Me encantó muchas cosas. Pero sí, este me encanta. Déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye. Y no olviden, si reconocen alguna pieza que yo no había sabido, déjenme saber en los comentarios qué pieza era. ¡Los quiero! Bye. Bye.